Amigas y amigos, empresarios, compañeros rotarios, alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en este mes de diciembre quiero agradecerles todo el apoyo y confianza que han tenido para su servidor. Nuestra firma de contadores públicos, ASA Consultores, desea que tengan una hermosa Navidad y un próspero año nuevo, en compañía de todos sus seres queridos y que nuestro hermoso Estado de Morelos vuelva a reinar la paz, el bienestar y la prosperidad para todos ustedes.